¿Ella manejó solita? Sí Déjala, déjala, dice que es aburrida ¿Eso es que no hay que cumplir? Sí ¿Y la carne está? ¿Ella hizo la carne asada? ¿Tú la hiciste, la carne asada? Yo no la he usado ¿La mitad, sí? ¿De qué? Dice como que no, no me dio Yo sí No, no es cierto, perrita, la cocina Sí, la mitad es la cocina, pero la mitad de ellos No hicieron ¡Dale! Dale, Diego, díganle Vete para allá Sí La abuelita es muy moderna, ¿no? No tiene que comprarme ¡Válele! No sé ¡Válele! 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 ¡Válele!